¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. Hoy les voy a ayudar con un desafío y es vuela 20 metros con una gallina. Les voy a enseñar cómo conseguirla y cómo hacer ese desafío lo más rápido posible. Así que vamos con el intro y les explico con... Para hacer este desafío vamos a tener que buscar una partida en solo duos y squad, ya que es la zona donde van a salir los animales. Para eso vamos a necesitar una gallina y como ven aquí siempre van a salir gallinas. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. En esta granja, aquí. Lo que vamos a tener que hacer simplemente es tomar una gallina y vamos a volar. Entonces vengan gallinitas para acá. Ahí está. Una vez que la tomamos simplemente tendremos que estar saltando con ella y con eso vamos a tener el desafío. Tenemos que hacer 20 metros en total, lo cual es realmente sencillo. Para eso les recomiendo que si pueden usar estructuras como llantas o cosas así para impulsarse y tener más distancia, más sencillo. Mientras lo hagan desde mayor las alturas, más tiempo van a estar flotando o volando y van a hacer este desafío más sencillo. Con eso tendrán el desafío, bastante sencillo. Ya saben que si este video les ayudó o fue de su ayuda, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.